Definitivamente son 60 años de construir Santa Cruz y Bolivia, de cómo los ingenieros han venido forjando este desarrollo y construyendo esta Santa Cruz Nuestra. Los hombres pasan, las instituciones quedan, pero para que queden y se solidifiquen y se hagan grandes las instituciones, se necesitan de hombres y mujeres grandes. Como estos paz presidentes y como los que han venido a trabajar en esta sociedad, que hoy cumple 60 años y que desde este primer servidor público que ustedes pusieron para delir esta revolución del Patujú, la autonomía es un fiel reflejo de una lucha de un pueblo que viene liderando todos esos ideales de democracia, de libertad, de autodeterminación. Sabemos que la prioridad de Santa Cruz y por ende de toda Bolivia tiene que ser Puerto Busco, pero el momento en que tengamos Puerto Busco, que es nuestra salida ahí, directa a Río Paraguay, tenemos la llave y destrancamos el candado. Y se acabaron todas las restricciones en el canal Tamingo, porque nos van a dar todas las posibilidades para tener dos alternativas para salir. Una pasando por Corumbá y otra la nuestra, libre y soberana. Es más fácil, más cerca, llegar hasta el Pacífico pasando por Santa Cruz. Es el fungoy del progreso y del desarrollo, es de ese supra canal que hablo, el canal del siglo XXI. Pero que se saquen la miopía, que se saquen el velo de odio y rencores. ¿De qué separatismo están hablando? Si aquí está la nueva Bolivia, la Bolivia del siglo XXI. Si aquí está la segunda población de nuestra patria. Gracias.